Oye Mop, ¿cuáles son tus propósitos para 2019? Hacer ejercicio y ponerme bien fuertote. Yo aún me lo estoy pensando y en lo que decidimos, ¿qué te parece si vemos que nos ofrece Netflix para 2019? Dicen que la competencia se va a poner muy buena, que las plataformas de streaming van a estar más bravas cada vez. Vamos a ver si es cierto. Arrancamos el año el 1 de enero con Comediantes del Mundo, Edición México. Son más de 40 comediantes mexicanos estando peros. Pero bueno, Edición México, más de 40 comediantes va a estar bueno. También para el 1 de enero, si estás pensando que tu propósito del 2019 sea deshacerte de todo lo que no te sirve en tu vida, incluyendo personas, a ordenar con Marie Kondo. Esta señora es como una eminencia a nivel mundial dentro de la industria de la organización de espacios. Es decir, esta señora llega a tu casa y te dice, a ver, arregla este closet que lo tienes lleno de porquería. Este cuate nada más junta y junta basura abajo de su cama. Entonces, bueno, si disfrutas de ese tipo de contenidos, ya sabes, tipo reality show del antes y el después, no te lo pierdas. El 9 de enero se estrena Godzilla, el devorador de planetas. Que bueno, ya les dijimos todo con el título. Godzilla, anime, devorando planetas, monstruo gigante, galletitas planetarios, etc. Así que no hay mucha sorpresa ahí. Pero el 10 de enero se viene una serie muy interesante cuando los héroes vuelan. ¿Por qué interesante? Porque es una serie que viene de Israel. Vuelan por las explosiones. Casi no escuchamos nada de aquellas partes del mundo cuando se trata de entretenimiento. Y en este caso, es una serie que ha sido premiadísima. Es un grupo de chavos, un grupo de jóvenes que sobreviven a la guerra. La hermana de uno de ellos está desaparecida. Saben que está viva, pero está desaparecida. Entonces, es toda la aventura de este grupo de amigos para ir a buscar a esta persona. Como buscando a la soldada Ryan. Ándale, ándale. Exactamente. El 11 de enero, otra serie que la verdad me llamó mucho la atención el planteamiento. Sex Education. Se trata de un chavito adolescente que su mamá es terapeuta sexual. Ella se dedica a eso. Entonces, este chavo, pues más o menos escucha, conoce, tal. Entonces, llega a la escuela y él solito abre su propia clínica en la escuela. Obviamente clandestina. De educación sexual. Entonces, imagínate un chavo adolescente que es inexperto. Hay muchas cosas que no sabe. Dándole terapia a otros chavos de educación sexual. Creo que puede resultar muy graciosa. Y otra serie que me llama la atención es Titanes. Si ustedes han visto Teen Titans, que es una caricatura para niños. De esta banda de superhéroes adolescentes. Que es como alternativa a los superhéroes normalmente dominantes. ¿No? Superman, Batman. Pues en este caso, son como superhéroes de medio pelo. De hecho, el líder es Robin. Bueno, pues en esta serie que no se llama Teen Titans. Esta serie de Netflix se llama Titans. Es live action. Y bueno, obviamente, Robin es quien lidera esta pandilla. Y eso es algo que yo tengo que ver con mis propios ojos, Muppet. Muppet, ¿viste O.J. Simpson? No, no sé. ¿La serie? Bueno, pues es un cuate exjugador de fútbol americano de Estados Unidos. Que años después mató a su esposa. Fue un caso que de la corte fue muy mediático. Y se volvió todo un circo. Y bueno, fue todo un show cultural en Estados Unidos. Y ahora también tienen la oportunidad de ver American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace. Este diseñador de modas, evidencia en esta industria. Que murió hace unos años. Fue asesinado. Y bueno, a través de esta serie. Si ustedes no conocieron cómo fue la historia. Podrán conocer los detalles con esta dramatización. Eso es para el 17 de enero. Y un día después se estrenará la segunda temporada de Star Trek Discovery. Así como la quinta temporada de Grayson Frankie. Más adelante, para el 25 de enero. Y varias exclusivas para echarles el ojo. Se estrena Kingdom. Que es una serie coreana ubicada en tiempos como medievales. Responsables, traiciones. Ya sabes, el imperio ahí en su máximo esplendor. Y un monstruo que amenaza el reino. Entonces ya lo saben, el horror coreano, el horror asiático. Tiene un toque muy especial. Esta serie sin duda podría ser de lo más interesante que veamos. Para arrancar el 2019. No se pierdan la cuarta temporada de Unbreakable. Kemi Smith. Ese mismo día, así como ya lo saben. Club de Cuervos temporada 4. Para los fans de esta serie emblemática mexicana. O bueno, al menos en Netflix México. Disfruten de la secuela para finales de enero. También por ahí queda pendiente la segunda temporada de The Punisher. Sale en enero. No han dicho qué día específicamente. Pero sabemos que va a ser para arrancar el año. Y de las series nos vamos con las películas. Vámonos por orden. Para el primero de enero está en primera plana. Es esta historia. Que es una historia real. Es lo que llama la atención. Nada nuevo. Pero sí llama la atención cómo es manejada la narrativa de esta película. Se trata de una lista que llega a manos de un periodista. Que trabaja en un periódico obviamente. Con una serie de casos. En donde muchísimos sacerdotes. Abusan de un montón de niños a lo largo de muchos años. Esta lista llega a las manos de este personaje. Y de ahí empieza toda la investigación. Empiezan a ver este asunto que es algo muy delicado. Pero que sin duda tiene que salir a la luz. También arrancamos el año con Vida Improvisada. Que es una cinta de comedia. Protagonizada por Michael Key. Y que si ustedes han visto en Comedy Central. Esta serie cómica obviamente. De Kean Peely. Bueno pues él es uno de los creadores de esta serie. Y ahora llega a la pantalla grande. Es un tipo graciosísimo. Que si quieren flojear el 1 de enero a carcajadas. Pues no se lo pierdan. Luego está Orgullo, Prejuicio y Zombies. Otra película para relajarse. Palomera como podrán imaginarse por el título. Es un poquito parodia de Orgullo y Prejuicio. Esta película emblemática de los años 2000. Me parece. Es muy buena película por cierto. Y con el elemento zombies. No sé qué vaya a pasar ahí. Si te gustan los zombies. Pues échatela. Y por último ese mismo día también se estrena La Langosta. Que tiene un planteamiento muy interesante. Todas las personas tienen que estar en pareja. Y si tú estás soltero mob. Si de repente te quedas soltero. Tienes 45 días para encontrar pareja. De lo contrario el gobierno te va a agarrar. Y te va a esclavizar. 4 de enero se estrena Lionheart. Que es básicamente la historia de una mamá luchona. En un mundo de hombres. Una semana más tarde para el 11 de enero La Última Carcajada. Y el 15 de enero La Verdad Oculta con Will Smith. Que seguramente escucharon acerca de esta película. Que también fue muy premiada y muy reconocida. Porque revela la historia del secreto mejor guardado de la NFL. La Liga Profesional de Fútbol Americano de Estados Unidos. Que durante muchísimos años ocultó el daño cerebral que te produce practicar este deporte. Esta película justamente trata de esto. Will Smith es ese doctor que se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y todas las trabas, las amenazas incluso. Una serie de elementos que tienen que ver con que este cuate quiere sacar a la luz de lo que está sucediendo. En la liga deportiva más prolífica de todo el mundo. Y bueno por otro lado la gente que no quiere que se entere nadie acerca de esto. Girl, un adolescente transexual. Creo que es el término correcto me parece. Es decir, es un chavo, un niño, un joven que se siente mujer y que además le gusta el baile. Entonces pues es un tema controversial. Seguramente una historia interesante. Y es algo que todos deberíamos ser conscientes. Para incluir a estas personas. Probablemente tú te sientas en el cuerpo de un... De un moped. De un moped por ejemplo. Tú eres de carne y hueso pero tú sientes que eres un moped. Sí, te he dicho así. Hablando de fútbol americano, Mop Duelo de Titanes no es una exclusiva. Es una película simplemente que pues fue muy taquillera en su momento. Es muy gustada por mucha gente. Justamente trata el tema racial dentro del fútbol americano. Me parece que es de Disney. Sí es una película muy blanca pero también es una película muy buena. No se la pierdan. Esto para el 21 de enero. El Potro, lo mejor del amor para el 4 de enero. Y por ahí también esperen Tres Hombres y un Bebé. Una película, un clásico de los ochentas. Tom Selleck por ahí sale. Otros dos y un bebé. Y este... Bueno, esta obviamente no es exclusiva de la plataforma. Pero es una película muy disfrutable. Y entonces si ustedes seguramente han escuchado referencias de esa película alguna vez. Sobre todo para los millennials o los jovencillos que no son chaborrucos. Que nunca la han visto. Es una película divertida. Vamos viendo. ¿Todo bien? Bien, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Documentales especiales y alguna que otra cosilla para niños. Rápidamente vamos con Tierra de Cárteles para el 1 de enero. Ya saben más de lo mismo con este tema de narcos tan popular en Netflix. No sé si en otras plataformas de streaming. Pero bueno, en Netflix está infestado de títulos que tienen que ver con historias de narcotráfico. Ya lo saben, guerrillas, drogas, etc. A partir de este documental no hay nada nuevo. Hasta el día 15 cuando se estrena Sebastián Maniscalco. Quédate con hambre. Que es un stand-up, obviamente. Más adelante Conversations with a Killer. Las cintas de Ted Bundy para el 24 de enero. Que por si no lo saben, Ted Bundy es uno de los asesinos en serie. Pues más recordados en la historia de Estados Unidos. Para el 27 de Story of Us con Morgan Freeman. Y para el 31, Conan Without Borders. Que bueno, ya saben, es Conan O'Brien. Mencionar también que en enero del año entrante se estrenan la tercera temporada de una serie de eventos desafortunados. Zootopia, Mulan, High School Musical, Pokémon la película Yo te elijo. Y para Norman en Stop Motion esa película me gustó mucho. ¿La viste? Sí, me gusta mucho. Muy padre. Está bueno, me gustó. Y a manera de un resumen, esto fue lo más destacado de Amazon Prime Video en 2018. Por un lado, las dos series originales de esta plataforma. Que fueron Tom Clancy's, Jack Ryan y Homecoming. Las dos fueron un exitazo. Por otro lado, también mencionar que fue el primer año en que se lanzaron series originales de Prime Video, pero mexicanas. Estas fueron Diablo Guardián, Un Extraño Enemigo y LOL o LOL. Tres series mexicanas. Qué bueno que se esté haciendo contenido mexicano, regionalizado. Hecho nuestro país por talento mexicano, por directores mexicanos, por actores mexicanos. La plataforma, bueno, no es mexicana, pero es lo único que no. Qué bueno que se siga haciendo este tipo de contenido en nuestro país. Y solamente mencionarles que los nueve partidos de la NFL que se transmitieron en Prime Video y Twitch generaron más de 20 millones de espectadores alrededor del mundo. Y bueno, básicamente esto es lo que nos espera en enero para arrancar el año en 2019 por parte de Netflix. Muchas veces nos comentan, oye, pero te faltó comentar, no sé qué, oye, pero no dijiste la serie tal. Aquí nos enfocamos un poquito en las exclusivas de Netflix, no tanto en las películas que van a entrar o en las series que van a entrar, pero que no son exclusivas. Exacto, si ponemos todo, pues sería una lista interminable. Para eso mejor métanse a 10.com, chequen la nota, revisen la información y todos contentos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos despedimos, ahora sí. Feliz Navidad si es que festejas la Navidad. Feliz Año Nuevo si es que festejas el Año Nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Video Fan. ¡Vámonos! ¡Vámonos!